Hola que tal comunidad, sean todos bienvenidos una vez más, yo soy Aaron y esto es Involition Community, en el día de hoy un poquito de War Thunder, les quiero mostrar pues mi primer avión a propulsión, por decirlo así, a reacción, creo que se llaman así, y pues vamos a enseñarles como yo lo juego, ya he venido pues farmeando o leveleando en estos días para desbloquearle cositas, desde ayer lo saqué, ya llevo bastantes cosas bloqueadas, pues bien, este es mi, mi, bueno, como ustedes se pueden dar de cuenta, he probado varias opciones, pero esta es la que a mi más me parece y la que más leones me da, entonces vamos a seleccionar esta, la cual consta de 20 bombas de 100 kilos y dos misiles aire-aire para la defensa del avión R-60, que esos son de calor, son muy malos, la verdad, sirven para derribar bots entonces eso, vamos con toda, este es el avión donde tengo una skin de War Thunder Leap, esta fue la que me gustó, esta atrás tiene un pentagrama, yo no sé ya eso, y es bien rara la vaina, y pues es una skin hecha por un usuario entonces vamos a mostrarles, bueno, el rol ahora de este avión y de que siempre fue así, mucha gente dice que es una mierda, recordemos que este avión, disculpen, es de escuadrón, ¿no? que tú tienes que unirte a un escuadrón y estar activo para que te den este, este avión, obviamente lo tienes que comprar y con nuestros parques, ¿no? entonces vamos a, a ello, eh, esto ya llevo, como les digo, llevo desde ayer probándolo y, bueno, este es un Su, se me olvidaba decirle, este es un Su M, Su 22 M3 entonces, es un avión de bombardero, nada más no es un avión de, no es un caza de superioridad aérea nada de eso, simplemente, nuestro trabajo en estas partidas es bombardear bases y regresarnos y derribar uno que otro avión de bots entonces, eso hubiese grabado la anterior partida porque fue una partida muy buena eh, logré bombardear y eso, pero nunca se sabe si puedes bombardear y eso, ¿no? como vemos que ahí hay otros chicos que tienen y pues, vamos allá eh, nuestro punto es simplemente bombardear y nada más eh, ahora pero, vamos a volar bajo para que los radares de los aviones enemigos no nos detecten porque hay misiles de radar entonces, nos pueden mandar un misil de radar desde el otro lado del mapa entonces, ahí estamos en la marcha por cierto, lo que ustedes están viendo aquí bueno, no se ve por mi cámara pero lo que está atrás de mi cámara es el radar y ustedes pueden ver dos circulitos a la arriba a la derecha de ese circulito esos son radares que están mandando señal al radar del avión se chocan contra el radar del avión entonces, cuando un radar nos fija nos fija, es cuando suena el iiii y se queda fijado y hay una línea que conecta el avión con ese circulito pues, entre más bajo tú vueles, mucho mejor eh, ya le desbloqueó, le acabo de desbloquear el traje de antigravedad que ayudaba para las fuerzas G aún estoy desbloqueándole el motor y demás ahorita lo van a ver pues, vamos a ir con Cam, vamos a ir detrás de un compañero que es un F4 aunque esa vaina corre muchísimo pues, bueno yo como voy cargadito de bombas llevo 20 bombas y dos misiles aire a aire entonces voy a marcar que se me pueden dejar esa base y a ver si nadie la más la reclama en la anterior partida todo el mundo respetaron sus bases eh, yo fui uno de los primeros de llegar me tocó en la última base pero llegué bien y tuve ahí un estuve ayudando a un compañero ahí a a bueno, eso fue en la anterior, ¿no? a a que un A5 no A5C, algo así ese es indio eeeh 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 es una bestia el dragón del báltico, creo que se llama dicen así y pues bueno verá, hay otro J-35 esos vainos hay que tenerles miedo pero ahí están los MIM los MIM por lo general siempre son los que bueno eeeh por decirlo así los de superioridad aérea, ¿no? se les encarga ese trabajo de superioridad aérea y tenemos que estar muy pendientes, ¿no? vamos detrás de nuestro compañero, el F-4 pero yo creo que vamos a tomar eeeh vamos a tener que tomar eeeh altura mucha altura, la verdad y esperar bueno que juego bueno, iba a decir esperar que derriben el Zap J-35 pero ya lo derribaron entonces vamos a ir por esa base bueno, hay un Kaffir que tiene mucho juego con los Kaffir que son muy rápido y son y su maneja hace un mundo fighting muy bueno y porque esta base no nos interesa porque nos va a dar menos puntos eh nos interesa esta y menos leones, ¿no? que nos va a dar once mil leones con este esta configuración que tenemos, ¿no? porque no todas las configuraciones te dan el mismo tipo de leones entonces esta configuración te ayuda mucho para familiar la descubrí y pues bueno ahí estamos, vamos a subir más por ahí como a las alturas de los mil y ya cuando estemos cerca del punto simplemente bajamos yo creo que el compañero nuestro va a atacar a ese entonces creo que me va a tocar esperar a que haya un un por decirle así un vuelvan a aparecer las bases porque esas bases no las quiero porque me van a dar muy poco bueno ahí bueno este chico no se que hizo pero podemos ir por esa base esperemos si el compañero no va ahí hay un F4 yo creo que si puedo ir por esa base esa base me da menos puntos me va por ahí como nueve mil pero bueno es lo que hay, ¿no? entonces tenemos que estar muy pendiente a todo, ¿no? ojito, entonces bajamos velocidad activamos frenos de aire y tiramos bombas en serie y ya tiramos las bombas y nos retiramos otra vez a base es simplemente eso eh bombardear y ya bueno, me dieron nueve mil y pico esa base da la tipo once mil tenemos que tener mucho cuidado con el Cafir y el A6 que ya lo derribaron, ¿no? siguen los dos vivos y por lo que veo el Ming que estaba por aquí cerca se lo fue derribado pues esa hay que tener cuidado con eso entonces yo simplemente lo que voy a hacer es bombardear e irme otra vez a la a la... a la bombardear e irme otra vez a la base no voy a buscar ni al Cafir ni al F y tal porque ya eso se encarga del F4, por ejemplo es un caza muy... es un caza pesado por ejemplo aquí viene un Su también viene a bombardear pero tranquilo en Su entonces voy a quitar eso nomás le voy a decir que esta es mía y que la otra es de él entonces eso esperemos que ellos no abandonen porque si abandonan pues ya... no alcanzamos a bombardear, ¿no? ya es bombardear y... bombardeamos, soltamos las bombas en serie que son 20 bombas y ya nos retiramos ahí vemos como caen las bombas y... va a ser destruida efectivamente ya va a ser destruida serían 2000 gramos de... pero TNT entonces... veo que... el Mink está por ahí vale yo lo que puedo hacer es ayudar a bombardear a este... ayudar a bombardear a este chico entonces vamos a darle a como por ahí vale no le hice nada es antiaérea pero bueno podemos... pero por lo generalmente cuando tú vas entre las montañas no te detectan porque ningún avión tiene como visión tuya entonces ese Mink que está dando la vuelta por allá a la derecha no sé que estará haciendo no sé si tendrá... eh... bombas o tendrá superioridad aérea bueno... cada uno juega como quiere pero por lo general se le recomienda que los... superioridad aérea estén arriba, ¿no? ahí... esas son las estelas de que... de... de vapor que se están dejando los aviones por el motor ¿no? es lo que yo digo pero si vemos enemigas vemos que ya... te tengo que estar pendiente, ¿no? porque hay algunas veces que el radar no te marca no te marca entonces es como medio raro la verdad no... no lo voy a entender porque hace... no... son mis primeras batallas de top tier en aéreos lo que sí tengo que tener mucho cuidado es... no darle a la B porque... tiro todas las bombas es... ahí tenemos un J-35 que ya tuvieron un visual con él entonces ahí vemos una estela entonces ya estamos llegando el Ming va a bombardear lo que yo tengo miedo son... bueno... ya comienzan entrando fighting entonces yo tengo que salir por la derecha, ¿no? tengo que salir por la derecha bueno... el Ming el tercero va a bombardear bien... me sirve... porque así no me quita mis puntitos les quito potencia y bajo morro y donde marcan eso por la computadora balística no jodas, hermano y... nos vamos y... nos dieron 10.000 bueno, está bien uff... no... no logré... es que tenía el post quemador y pues las bengalas no hacen nada bueno... eso... así podemos terminar las partidas muertos pero... esas cositas son muy rápidas esos... tan chiquitos son muy rápidos pero esperamos que cuando tenga el motor no nos alcance y eso fue una mala partida bueno... nos tocó en un mapa pequeño y aquí no vamos a nacer en la... pues... en la vaina esta en el aeródromo sino ya vamos a nacer directamente como... volando entonces ahí está entonces algo bacano ya que es un mapa pequeño ahí me está marca ahí me marcó vamos a mirar a ver qué tal la gente tiende a escalar pero yo no sé no sé esperemos cómo ellos vienen hay un man que se llama Polar eh... vemos que ese min viene ahí y... tenemos a otro aquí arribita es un F5 chino eh... el mismo que me mató a mí una versión que me mató a mí pero vamos a tratar de... como en este mapa no hay tantas nubes vamos a meternos detrás de las... montañas, ¿no? para ser... para ser desapercibido como está siendo el min eh... pegarse mucho a las montañas jode al radar, eh lo jode muchísimo eh... no sé por qué no... no me pregunté mucho... no me pregunté mucho a mí entonces voy a tratar de ir atrás de este min y... y así... esperar a bombardear eh... simplemente eso... me va a tocar esperar a bombardear porque ya veo que hay varios F4 eh... hay un Su... hay un... A5 entonces... tengo que mirar... tengo que ser paciente para bombardear entonces... me va a tocar esperar mi turno en bombardeo por lo que estoy viendo si no... veo una oportunidad me cuelo y enseguida salgo... borrando leches, ¿entiendes? bueno, si así... cuando... bueno... hay un error que cometí cuando tengas una... alguien... un... 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 atrás... simplemente... apaga motor y tira vengadas... no jodas... un dragón loco... bueno, voy a tratar de pasar desapercibido con ese... con ese coso... y... voy a tratar de bombardear esta base ya que la dejaron sola... pues bombardeo yo... esa es una base que va a aparecer pero aún no está para bombardear... simplemente hago así... y tiro bombas... y me voy... aquí ya me toca... como quien dice... pirarme... como quien dice... las hice y me voy... aquí toca... irme... y revisar que no tenga aviones... ni adelante... ni atrás... y meterme por la ciudad... a lo loco... con que este avión no tiene mucha movilidad... y no lo recomiendo para hacer estas vainas... pero... aquí ya me estoy arriesgando... viene el kafir a por mí, ¿verdad? no vengas a por mí, kafir... no vengas a por mí... no jodas... no jodas... tengo un kafir atrás... creo que le he ligado... no... no... me dejó, eh... ese man... si me... si me quería... me mataba, loco... porque ese man corre muchísimo más que yo... pues bueno... ahí como que le hice una maniobra... me le metí por la ciudad así... bajo... entonces esos cosas... tienen superioridad aérea... sí o sí... aquí tiramos... eh... de freno... de aire... y... simplemente... bueno... ahí alguien me estaba marcando con radar... creo... estaba siendo... estaba siendo marcado... pero... simplemente yo... bueno... no puedo combatir... si... les digo... estos misiles son muy malos... son... si no tienes al enemigo de atrás... y no tiene vengalas el enemigo... pues... lo puedes matar... pero el resto no... son muy malos... como les digo... este avión no está hecho para eso... este avión le pusieron esos misiles... fue para como... para defenderse... lanzar uno y huir... simplemente eso... eh... yo... por mi parte... me voy a quedar en base... porque... si no tengo apoyo... no tengo... eh... lo... ustedes saben que... bueno... los que conocen de este tema... no pueden... si no tienes superior aérea... no puedes hacer bombardeos... pero vas a ser derribados... sí o sí... entonces eso... entonces vamos a hacer... un aterrizaje suave... porque ya vamos a guardar... el... el avión... en el garaje... en el garaje... lo que recomiendan es... aterrizar este avión en... a 400... pero yo siento que a 400... no frenaría... porque ya miren... ya casi no se nos sacaba la pista... y esta vaina no ha frenado... ahorita... despliega los... los paracaídas... y se reduce un poquito más la... la velocidad... y simplemente eso... miren... esta 5 sigue bombardeando... me imagino que no ha podido bombardear... y tiene las mismas bombas del spawn... tenemos otra 5 que no es... no es superior aérea... y tenemos otra que no es superior aérea... entonces... es... leer la... la partida... y no salir más a bombardear... porque te van a matar... eh... bueno... eso fue todo por el video de hoy... esperemos que les haya gustado... eh... la verdad... estoy muy contento con este avioncito... eh... me ha servido muchísimo para farmear... a este peso que sigo... voy a llegar como a los 2 millones en 5 días... de leones... entonces eso... esperemos que les haya gustado... haciendo más... esperamos que les haya gustado el video... recuerden que ya les hablaron... y esto es Simulation Community... unir a comida... y nos vemos en el próximo... chau... me estaban abutando estos hijos del diablo a mano... es unir a la mano... had como hacer la parte de él... así que, les de los chines... es estar sin saber... las cosas...